En Noticias Locales, hablemos sobre el Parque Infantil del Municipio de Sonsón, que mejora sus espacios para la acogida de toda la población sonsoneña. El Parque Infantil Andrés y César Robledo de Sonsón, mejora sus instalaciones para la acogida a los niños, niñas y familias de Sonsón. De parte de la Administración Municipal, se ha querido recuperar los espacios que son para los niños, como son los parques, los parques recreativos, y entonces se tomó la decisión de comenzar a hacerle una pintura. Hace 20 días, en colaboración con la Universidad de Antioquia, pintamos el parque y el día de ayer hicimos una ornamentación y envejecimiento paisajístico como tal del parquecito. ¿Para qué? Para darle una mejor estadía a la gente que venga acá, que son los niños. Sembramos en la parte a la carrera sexta, sembramos árboles frutales como guayabos y en la parte de jardín sembramos novios y otras plantas que son de ornamentación para embellecer y poner más bonito este parque, ponerlo más agradable, que sea la palabra. Este importante espacio para la recreación y formación de la base sonsoneña se proyecta para continuar acogiendo a más generaciones de la localidad. Para nadie es un secreto de que los parques infantiles es donde se comienza a despertar la motricidad de los niños. Esta es la base de todos los deportes. Acá los niños comienzan a despertar sus cualidades y lógicamente tenemos columpios, tenemos lisadoras y tenemos pasamanos. Y aquí los niños comienzan a despertar esas actividades. Aquí es donde los niños realmente comienzan a saber la capacidad de su cuerpo. A ver, estamos proyectando para el año entrante, si Dios quiere. Vamos a ver si de pronto conseguimos un módulo de donde costa, perdón, un parque que costa de seis módulos. Que tiene castillos, tiene túneles, tiene puente tibetano y tiene otros columpios. Para el año entrante posiblemente vamos a conseguir eso en el primer mes, segundo mes del año entrante. Para colocarlo aquí en esta parte y lo vamos a colocar lógicamente para darle más cobertura y más espacio recreativo a los niños de Sonsón. Se invita a la comunidad sonsoneña a disfrutar de este espacio, que después de la intervención de Sarima, Oficina de Personal, Infraestructura de la Administración Municipal y la Universidad de Antioquia, entre otras instituciones, sigue vigente en el fortalecimiento de la niñez del municipio. Nosotros tenemos acá de dos a cinco de lunes a viernes, sábados y domingos de una a cinco. Y lógicamente uno da, si la tarde está muy buena, uno se queda con los niños, otro un cuarto de hora, una media hora más y estoy haciendo una invitación muy especial a todos los sonsoneños, disfruten de este espacio. Es que por aquí hemos pasado todos los sonsoneños, yo creo que no hay un sonsoneño que no ha pasado por este espacio. Y lo estamos poniendo bonito, como le dije, en compañía de la Administración Municipal.